Hola, hola, hola Hola, hola ¿KSUS salios? ¿Que tocas? Es que no me encuentran ¿Quién se escuchan disparadas? ¿Que te escucha disparar? Están aquí, están aquí Fíjate, iban matándolo con la de estas A los dos equipos tienen que estar por aquí, eh No, venía solo ¿También está rico o no? Mira, lo tengo yo Tenemos que comprar esta de rasgordo, tío ¿Que le pillan algunas? Si, yo lo cojo Mira, pillalo, pillo, mira Si hay mierda de to' ligera me lo decís Voy a soltar esta escopeta, tío Escopeta táctica, que no vale, es gris ¿Quién lleva las lanzapepos de ustedes, tío? Hay que ir andilla 210 Yo no lo he dejado allí ¿No lo he cogiado al final? No, no, me coge el rifle Me la fue la de a mi hermano ¿Lanzapepos? Lo he dicho, que la cojáis. Pues yo no me he buscado. Tengo yo el lanza pepo. Toma, Borja. Toma, tengo cuatro. 255. Ahí te lo deo. De hacerlo al loquete. El loquete, el loquete. Detrás tuya. Miren, miren. Alguien lleva el cajero. Alguien nos sustrae por el lado. Seguro, tío. Seguro. Seguro. ¿Por qué tiro? Seguro. Venga. ¿Te lo has cargado o qué? Sí. Muerto. Uno mierda. Venga. Nos ha muerto, ¿eh? ¿Qué hay? O está mal fraco. Lalo, lalo. Déjamelo a mí también, ¿no? ¿Dónde estás? Es el mío, no. ¿Dónde estás? Eh, guay. Yo quiero el franquito. Ahí está. Ah, ese, ese, ese. Es el mío. Que franca vale pegado, hermano. Le he pintado la acerola. Mira. Creo que le he quitado yo. Son de 40. Tiene bala ligera. Bala ligera. Toma, 144. Me la has dado a mí, cabrón. Ya, vos no las harás. ¿Me la has dado a mí o no? Sí. No, no, a mí me ha dado 39. Por favor, chica. Toma. Pásale por ahí. ¿La has cogido? Vamos a recargar, recargar las almaciones. ¿Dónde hay balas de franco y eso? Están disparando, eh. Ahí arriba, ahí arriba. Tira, lo tiramos, vamos. A la mierda. Adiós, guay, guay. Ahí, ahí, ¿no? A la mierda. Adiós, guay, guay. A la mierda. Ha ido a bailarle, dame, que lo haya bailado. Ya me está viendo. Eh, Juanma, aquí está la metretra ligera, tío, hermano. Sí, mira, primero. Tengo una, tengo una. ¿Ligera? Vale, vale. Tengo la minibú, vaya. Bueno, la minibú no. Este te puede servir, la ligera. Es la misma. Toma, la ligera está ahí. Ahí está. Y suelta la minibú, que muy lento, tío. Vamos al leo. Eh, tenemos que entrar a la tormenta, eh. ¿Quién es? Dispara. A la mierda. ¿Lo ves? El grandillo está fuerte, eh. Lo vas con el franco aquí, yo como reviento. ¡Guau! El grandillo está retórico, eh. Vamos al leo. No, hermano. Hoy es mi cumpleaños, hermano. Esto... Sí, vamos. Felicidades. Felicidades, tío. Felicidades, bro. Felicidades. Felicidades. Ya. Oco, esto... Hay que... Cuidado. Toda la... Esta es mía, grandillo. Esta es mía, grandillo. Esta es mía, grandillo. Vamos al leo. Ole, pero estás con una exacta. Ole, pero estás con una exacta. Ole, lo vamos a liarla. Ole, lo vamos a liarla. ¿Qué es esto? Estamos dentro de toda la tormenta, ¿no? ¿Tenéis grande? ¿Tenéis una poción grande? ¿Tenéis una poción grande? No, 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 no. ¿Eh? Me lo ha cargado. Otro muerto. Vale, el puto... Me ha quitado el escudo el cabrón, tío. Es que ha salido de la tormenta, tú. Puede estar aquí porque se sale. Ahora sí, grandillo, claro. Ahora sí, hermano. Vamos al leo. Vamos al leo. Vamos al leo. Vamos para la tormenta. Este escuadron me gusta, ven. Vámonos, chavales. Vamos a ganar. Fijo. Señores, recaga el arma, eh. Mira, no me ha hecho ni una baja y vosotros una pila, cabrones. Yo me he hecho dos. Le he dado a todo y me habéis quitado todas las bajas, cabrones, tío. Y a todo le he dado. Sí, lo bueno es la ayuda. A este último, a este último le he dado yo en la cabeza. Le he quitado noventa y cien. Y a alguien, por cojones, la tenía que matar. A todos los pátanos de allí le darán po otra comida, cabrón. No se veía que me enteras. No me desfío, no me desfío nada de esta montaña, eh, tío. Los padres, sí. No me desfío nada, tío. Ya está, cabrón. Ya está, pues bueno. Mañana pregunta a quién se hará y le pregunta a la gente que pueda hacer. No, como nos tira la construcción, tú voy a pensar qué. No, mañana lo voy a comer. No, no aquí ni nadie. No, como nos quedamos aquí, tío. Vamos a construir aquí. Eh, eh, franco, franco. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? En ene En ene, vale, en ene No os habéis mucho la perroga Vamos con el carrito Vamos con el carrito ¿Dónde? Vamos con la montaña, para la constructiva es el que esté ahí en medio Ahí va ¿Veis saltador, no? Yo no Si Ya está, lo poné aquí en medio y saltamos ¿Pedís lanzadera o qué? Si Por el rumbo de la escalera Ahora la poné aquí a la escalera ¿Qué, chido? Me he salido, eh Cuidado Tapar, tapar eso, ahí está, tú Hace los mosques Y aquí, nos tomamos por aquí, claro Opa, está todo planeado Oye, queda poca gente, eh Hay que tener que estar por aquí la perra Quedan siete, tú ¿Crescerá el atormenta? Vale, yo veo uno ¿A dónde está iluminado? ¿Dónde? Dí dónde, di coordenadas Eh, 305 305 ¿Arriba de la montaña o donde? ¿Te lo has cargado? Bueno, se me ha dado la cabeza Pues entonces quedan dos, ¿eh? Quedan dos, señores, este no lo hacemos Esperamos a dormir, ¿nos vamos o qué? Venga, cuando quede un minuto y pico, cuando quede el segundo, saltamos y nos vamos para... Tenemos dos globos, ¿eh? Tenemos dos globos aquí abajicos, dos globos Polvolín, no, para polvolín, ¿eh? ¿Están cargados los tíos esos o no? ¡Qué cargados, man! ¿Se te va de patio o qué? Se va a cerrar el punto en breve ya mismo No te ha tocado mucho, va a ser tipo un disparo Tenemos una visión periférica aquí, verita, ¿eh? ¿Cómo vas? Que quedan dos, tío, esta no la podemos hacer, ¿eh? Ahora por aquí no estamos mirando Mira ya, hermano, esto está hecho ya Vamos a leer ¿Eh? Quería disparar ¿Ha disparado a alguien, no? Ah, lo veo, lo veo, en un perrito, ¿ahí, oído? ¿Dónde están? Aquí, aquí Ufff Toma, le da 63, le he quitado 63, tío ¿Vale? Le quita 63, hermano Oye, voy a crucearle, tío ¿Cómo va a ir a crucearle? Espera, espera No, 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 no me voy a sale, no me voy a sale, hermano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!